Max TV ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio, bienvenidos a Punto Cero. Bueno, nosotros siempre con muchísimo ánimo aquí estábamos riendo un poco antes de iniciar nuestro programa por algunas cosillas que en algún momento les hemos de contar. Hoy no, hoy vamos a iniciar ya nuestro programa. Elenita. Sí, qué bueno estar aquí con ustedes compartiendo otro programa más y el programa de hoy va a estar espectacular. Bueno, dicho sea de paso, ayer celebramos el Día Internacional de la Mujer, así que bueno, para nosotros obviamente es un gusto, es un placer poder, digamos, abrazar a todas las mujeres a la distancia y saber cómo todas y cada una de ellas, incluidas nosotras, por supuesto, luchamos cada día y estamos esforzándonos cada día y creciendo cada día para ser mejores personas, para ser no solo mejores mujeres, sino mejores seres humanos, que es lo importante yo creo en este mundo. Una de las cosas más bellas de la vida es que todos venimos de una mujer que no ama a su mamá, por supuesto. Un mundo maravilloso, gracias a la vida por haberme puesto en esta vida como mujer. Quizás en otra no, pero bueno, por lo menos en esta sí, para disfrutar. Bueno, el día de hoy tenemos un programa interesantísimo y están nuestras, ya saben, todas nuestras redes para que ustedes se puedan comunicar, Facebook, Max TV Online S. Instagram, Max TV Online, subguión S. Y el WhatsApp, 0999988144, para que usted pueda ponerse en contacto con este programa a través de Max TV Online. Bueno, hoy, lógicamente, nosotros vamos a continuar con las leyes universales que hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas en los programas anteriores. El día de hoy nos toca la ley de causa y efecto, eso lo veremos más adelante. Así es. También, ¿qué más tenemos, Helenita? Tenemos también acerca de las flores de Bach y también un poco de la energía femenina, pues con todo este movimiento y con esta celebración del Día Internacional de la Mujer, hemos querido un poco hablar y extender este conocimiento, esta conciencia de la energía femenina. Así es. Así que, bueno, ya en este instante vamos a dar por inicio aquí en nuestro programa. Ahí estamos ya en nuestro segmento Cero Creencias. Y, como les decíamos, vamos a iniciar con la ley de causa y efecto, que es la que corresponde, porque hemos venido hablando de las siete leyes universales que rigen, digamos, el mundo, el universo, el crecimiento espiritual de los seres humanos. Y esta ley de causa y efecto es súper importante, digamos, y súper interesante, porque va de alguna manera enlazada con la ley del mentalismo que habíamos hablado en el primer programa, cuando iniciamos hablando acerca de las leyes. Entonces, la ley de causa y efecto dice, lógicamente, que todo, absolutamente todo tiene una causa y un efecto. Y no hay ningún efecto sin una causa probable, así que nada más cuando a uno le pasan ciertas cosas, uno lo que tiene que hacer es empezar a investigar qué fue lo que originó el efecto con el que sufrimos o con el que gozamos. Así es, por eso es importante de tomar muy en cuenta esta y analizarla y, sobre todo, aprender de ella, porque dicen que también es la ley del éxito. Así es. La causa y el efecto. Que hay que prestarle atención y a veces uno la deja así como que de largo. Sobre todo porque muchas veces pensamos que las situaciones que nos toca vivir son situaciones que son por factores externos, ¿no? Le echamos la culpa al Estado económico del país, a quien nos está gobernando, a nuestro esposo, al vecino, a todo el mundo, y no podemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Y yo creo que eso es importante porque de esto habla la ley. Todas las causas, todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, están produciendo un efecto. Así es. Mira tú que también cuando se explica un poco la ley de causa y efecto, se habla muchísimo de la llamada suerte. ¿Qué es la suerte? La suerte es solamente el nombre que se le da a las acciones, digamos, o a los resultados cuando uno desconoce, cuando no tiene información acerca de la ley de causa y efecto. En otras palabras, la suerte no existe. Lo que existe son las decisiones que usted toma, los pensamientos que usted tiene dando vuelta en su cabeza, las acciones que usted realiza, y de eso, bueno, sigue un efecto. Porque siempre lo que usted piensa, pues, lógicamente, lo puede ejecutar y cuando usted realiza la acción, tiene un efecto. Por eso es que dicen que la suerte no es tal. Sencillamente son las decisiones que uno toma en la vida y los pensamientos que uno tiene en su mente, los que al final producen un efecto, sea positivo, sea negativo, dependiendo de qué, dependiendo de lo que usted está trabajando en su interior. Por eso, a ser positivo, ¿sí o no? Definitivamente así es. Y como tú decías, la suerte no existe porque lo que existe es la ley, una causa y un efecto. Y eso es importante hacerlo consciente para poderlo trabajar de esa manera, ¿no? Y tener esa conciencia de que si yo produzco un pensamiento negativo, hoy por hoy, amigos que nos escuchan, si está pasando por una situación complicada o está definitivamente viendo que lo que le viene, lo que está trayendo a su vida son cosas negativas, imposibilidades, frustraciones, limitaciones, es importante retomar esta ley y decir qué es lo que estoy produciendo y hacerse responsable. Porque cuando uno se hace responsable es la única manera de... es como una invitación al cambio, a la acción. Pero si me siento una víctima y solamente me quejo, no voy a producir ningún cambio, sino que voy a estar esperando que todos los factores externos cambien. Y es ahí donde está nuestro error, nuestra frustración y realmente nuestro tope. Porque damos el poder a las otras cosas. Le damos el poder si tengo o no tengo plata. Le damos el poder si mi esposo me quiere o no me quiere. Si mis hijos me tratan bien o no. Si la vida y la vecina me llevo bien. Cuando esa realmente no es el origen. El origen es definitivamente la causa que yo estoy produciendo. ¿Cuáles son las acciones que estoy teniendo? ¿Cuál es mi reacción frente a las acciones de los demás? Entonces ahí nos hacemos responsables y cuando nos hacemos responsables es la única manera de producir un cambio. Exactamente, Lenita. En pocas palabras, antes de irnos al corte que ya nos están anunciando, es básicamente tomar las riendas de nuestra vida para ver los efectos que nosotros queremos. Nos vamos a ir al corte y de regreso en el siguiente bloque. Seguimos hablando de la ley de causa y efecto. Quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Los esperamos en Max Valores todos los jueves a las 10 de la mañana por la señal de Max TV Online. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. Aquí estamos nuevamente. De vuelta. Vamos a continuar con este tema tan importante de la ley, de una de las leyes universales que es la de causa y efecto. Tú sabes que Einstein decía, y nosotros veníamos conversando en el auto cuando nos acercábamos al canal para hacer el programa, que Einstein decía, si tú quieres ver cambios en tu vida, no hagas las mismas cosas siempre. Así es. Exactamente. Si uno quiere, digamos, tener la suerte, que ya sabemos que no es tal la suerte, sino que son los efectos de las cosas que nosotros hacemos, pues tenemos que ser positivos. Piensa positivo, haz las cosas bien hechas, haz las cosas pensadas, analizadas, con reflexión, y entonces tú vas a ver esos efectos positivos en tu vida. Si por el contrario, como siempre decimos aquí, Helenita, no me dejan mentir, si estamos con la frustración, con el sufrimiento, con este desgano, por todo, o peleados con la vida, vas a tener más de eso siempre. Y si te has dado cuenta, María Clara, que hay como un patrón, yo siempre analizo los patrones, y hay como un patrón que tenemos como todos los seres humanos a tener como una tendencia a ver las cosas negativas. Es como que tuviéramos un entrenamiento, viene del out, no podemos olvidar también que vivimos en un mundo o en una conciencia que es dual, que existe la noche, por eso existe el día, que existe la oscuridad, o sea, existe la luz, por eso existe la oscuridad, lo dulce, lo salado. Vivimos en una dualidad, y es parte de nuestra vida, y es importante tomar en cuenta eso también, porque muchas veces sufrimos por cosas que nos pasan, y que todos, acuérdense que también hablamos alguna vez del ritmo, tenemos un ritmo. Después hablaremos también del ritmo, que es importante. Tenemos una parte en la cual vamos a estar bien, y viene como una consecuencia de este ritmo, que es una ley que rige nuestro universo. Si nosotros no estamos conscientes de eso, vamos a estar en un constante subir y bajar de emociones. Pero también es importante, como decíamos en el otro bloque, tomar las riendas de tu vida y no responsabilizar a terceros de lo que te pasa. No responsabilizar no solo a las personas que están a tu alrededor, porque es súper fácil también cuando uno está peleando, cuando uno está discutiendo, responsabilizar a la otra persona de la situación que estamos viviendo. Sí, pero también tomar un poco en cuenta este ritmo. Estamos viviendo en un mundo donde lo bueno y lo malo van de la mano, lo malo, por ponerlo así, porque nos han hecho creer que todo esto negativo, el tener carencias o el estar enfermo, son cosas negativas, pero realmente son experiencias que nos ayudan muchas veces a crecer como seres humanos. Y que son importantes, hay que tenerlas, porque si no, uno a veces no sabe valorar o no sabe diferenciar entre una cosa y otra. Y cuando te das cuenta, cuando uno pasa a una situación negativa y te das cuenta, después del tiempo, tú dices, eso me sirvió para crecer, hoy por hoy yo me doy cuenta, no voy a morir, voy a salir adelante, voy a ser recursiva, voy a crear habilidades para seguir saliendo adelante de las circunstancias. Entonces ahí es como uno se va fortaleciendo. Y esa es parte de la experiencia que hemos venido a vivir acá. Tenemos algunas imágenes para todos nuestros amigos que nos estén viendo, ahí tienen, la ley de causa y efecto, impone al espíritu la necesidad de progresar, por eso hablábamos del éxito. Así es. Rige también en nuestra vida humana y ella explica el por qué y para qué de todos los hechos que la conforman. Ajá, la ley divina jamás castiga. Eso también es muy importante, sacarnos un poco esa programación, ¿no? Y los dolores humanos son consecuencia de los errores humanos cometidos en alguna vez en las vidas que nuestros espíritus inmortales viven. Entonces también es importante porque muchas veces estamos como condicionados y tenemos creencias acerca de eso, que si hacemos algo malo nos va a venir un castigo y que todo tiene que ser pues bajo lo que se debe, ¿no? Cuando realmente yo creo que hay una libertad porque esa es también una de las experiencias que se viene a vivir de tener ciertas experiencias aquí en la tierra, aquí en esta dimensión en la que vivimos, y que no tengo que aprender a hacerme cargo y hacerme responsable, que si yo produzco una causa va a venir un efecto. Así es. Y eso es importante también explicarlo. O sea, que es la ley del boomerang, es la conocidísima y la famosa ley del boomerang. Todo lo que hagas en contra de alguien más se te devuelve por la ley de causa y efecto. Y eso es algo que yo creo que todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha vivido en su vida. Por eso es que nosotros cuando decimos, bueno, haz el bien sin mirar a quien y tú vas a ver los efectos que tiene. Ahí se va como dominó, efectivamente. Así que es importante. Es como una cadena, ¿no? Es como una cadena, definitivamente. Y es importante por eso hacer conciencia de eso. Y no podemos olvidarnos que esta ley existe. Es una ley así como la ley de la gravedad que la podemos sentir. Si dejamos algo aquí, se nos cae porque lo dejamos al filo. La ley de la gravedad trae las cosas a la tierra, se cae. Asimismo como ejerce esa fuerza la ley de la gravedad, también esta ley de causa y efecto está ejerciendo sobre nosotros constantemente un estímulo. Es lo que existe, es lo que hay. Entonces, al estar conscientes de eso, vamos a estar un poco más precavidos y de alguna manera vamos a hacernos responsables, que yo creo que es realmente lo que nos invita la ley. Exacto. Es el propósito, digamos. Analiza qué estás pensando, analiza qué estás sintiendo, analiza qué estás actuando en tu vida para que puedas ver los resultados. Como decíamos, para poder progresar, para poder avanzar, para poder crecer, no solo en esta dualidad de la vida en el plano material, sino también en el plano espiritual. Tomar las riendas de nuestra vida y hacernos conscientes de que todo lo que nosotros pensamos y todo lo que nosotros accionamos tiene un efecto. Esperemos que sea efecto positivo. Nos vemos en el corte de la mitad en este instante. Ya regresamos. Hola a todos. Mi nombre es Fiorella Solínez y quiero invitarlos a que me acompañen en el estreno de Un Vinito con Fiorella. Un entretenido espacio donde conversaremos con todos los personajes del momento, desde aquí, desde la ciudad del Sol, Miami. Los espero. Estamos aquí para contarte qué será Médicos Online. Así es, Anita. Vamos a tener para ustedes todas las enfermedades, sus tratamientos, sus síntomas y las soluciones. Y la prevención, que es lo más importante. Médicos Online con los mejores profesionales, aquí en Max TV. Estén pendientes. Bien, de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Punto Cero, por supuesto, y vamos a ver un segmento más. El día de hoy les dijimos que tendríamos, bueno, un espacio dedicado a la energía femenina, dado que ayer fue el Día Internacional de la Mujer, entonces quisimos un poco ligar esta celebración con este conocimiento y esta información de lo que es la energía femenina. Así que adelante. Ahí está. Ya estamos aquí nuevamente con este tema muy importante, María Clara. Hoy por hoy vemos cómo el rol de la mujer se ha puesto sobre la palestra. Definitivamente vemos cómo las mujeres hemos avanzado definitivamente con nuestros actos, con nuestra consistencia, con nuestra insistencia de que somos seres iguales que los hombres y que de alguna manera tenemos las mismas posibilidades, la misma capacidad mental, la misma fuerza, el mismo entusiasmo y la misma responsabilidad que un hombre. En esos sentidos no nos diferenciamos. Sin embargo, cuando hablamos de la energía femenina es otra cosa. Es parte inclusive de todos los seres humanos. No solamente está condicionada a las mujeres. Solamente las mujeres tenemos energía femenina. No es así. Los hombres también tienen una energía que es el famoso yin y yang, que se hace como un equilibrio y es el que de verdad en este momento que hemos visto que con fuerza las mujeres han salido a la palestra, a la sociedad, a tener una voz, ha sido para poder lograr de alguna manera equitativa estas dos energías. Hemos vivido por mucho tiempo esta energía masculina. Por eso hoy por hoy vemos que nuestro mundo está lleno de guerras, lleno de peleas, discusiones, porque esa es la manifestación de la energía femenina. Y no quiere decir solamente en la connotación negativa de fuerza y de guerra, sino también de como esa imposición, la energía masculina y la femenina ha venido a salir con fuerza para poder hacer ese equilibrio. ¿Sabes qué, Lenita? Es importante también analizar un poco y ver lo que es la energía femenina. La energía femenina es todo lo que es la naturaleza, todo lo que es la creatividad, es todo lo que simboliza la vida, el crecimiento, el florecimiento. Y eso es algo que a veces se mantiene como un poco oculto. Bien decías tú, la energía femenina es algo inherente al ser humano. Energía femenina no significa ser mujer, significa una parte que conforma al ser humano. Lo tienen los hombres, la tienen las mujeres. En la naturaleza. En la naturaleza, cuando las mujeres no desarrollan esa parte femenina, porque por los azares de la vida o por el día a día o por las ocupaciones, como decimos nosotros siempre, están en esa tarea que a veces nos toca, de ser cabeza de hogar, de lucha, de trabajo constantemente. Para decirlo en palabras fáciles y en palabras sencillas, la mujer se endurece. ¿La mujer se endurece para qué? Para poder realizar ambos roles. Y entonces muchas veces va dejando un poco de lado esa parte femenina, esa parte de la energía, del desarrollo de la energía femenina que es falsa. Y lo mismo le pasa al hombre. El hombre por ser hombre, por su posición de hombre, de proveedor, del que tiene que alimentar, que cuidar, que proteger, a veces también deja de lado y descuida esa parte de la energía femenina que tiene y que debe desarrollar para poder mantener el equilibrio. Porque el ser humano es un ser que tiene en su interior, tiene que integrar muchas partes, muchas partes, parte espiritual, parte mental, parte emocional para lograr un equilibrio. Ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad, vivir como polarizados, vivir o soy guerrero y lucho y soy el proveedor y voy a hacer la fuerza, exactamente, que es lo que ha pasado. Y voy arrasando con lo que se me ponga adelante. Esa es la energía masculina. Y se ha olvidado de desarrollar esa otra parte. Entonces este boom de este despertar de conciencia de la mujer y de alguna manera poner con fuerza su presencia, ha habido dos sucesos realmente dentro de ese hecho. Una, que las mujeres se fueron un poco polarizadas y se tuvieron que dar este salto cuántico para poder avanzar y equilibrar un poco con esta competencia ante los hombres, ¿verdad? Entonces eso las hizo perder un poco también, como tú decías, ese frente de identidad. Esa parte de la creatividad, mira la imagen tan hermosa que tú ves ahí como la naturaleza viva. Así es, y tú te pones a ver la energía masculina consiste en recibir, es pasiva, es esa corriente del río que va llevando el alimento, que va llevando los minerales, que va llevando y que va repartiendo. La energía femenina es la que recibe, la que constantemente está como un contenedor, inclusive el útero de la mujer es así. Es la vida, hablando de contenedor, exactamente. Exactamente. O sea, esta imagen es la energía femenina abrazando al mundo, ¿por qué? Porque es la vida, es la vida, es la creatividad. Es la que da luz. Y en realidad abraza a todo el mundo porque todos los seres humanos tenemos en nuestro interior que desarrollar esa energía femenina para mantener el equilibrio. Así es, definitivamente así es. Y entonces qué importante que es que seamos conscientes de cómo lograr. Y te decía que respecto a estos dos fenómenos que fue que se polarizaron las mujeres para poder de alguna manera producir este cambio y este equilibrio, pero sin embargo hoy yo creo que la invitación de todo esto es buscar ese punto medio. No podemos por buscar nuestros ascensos o nuestro reconocimiento, nuestra voz sea escuchada, irnos al otro extremo que ya nos volvemos hombres. Es que sabes que Lenita, ese no es el, digamos, no es el objetivo. El objetivo no es transformarnos en un ser parecido a un hombre porque somos mujeres. El objetivo es alcanzar un equilibrio. Efectivamente, esa polarización en virtud de qué? En virtud de esa lucha que tocó, de esa batalla que tocó. Pero también hay que pensar que eso ya es tiempo pasado. Esas batallas ya fueron ganadas. Esas batallas ya fueron realizadas por otras mujeres que en su momento debieron hacerlo y debieron estar polarizadas para poder lograr su objetivo. Hoy en día nosotros tenemos la bendición de que, de poder disfrutar ya de un ambiente más equilibrado, de un ambiente en donde cuando una mujer alza su voz es escuchada. Claro, y la invitación un poco a estas futuras generaciones, que son las que ya vienen a ganar un poco todo este triunfo y este éxito. Estos espacios. Son realmente, es una invitación a lograr ese punto de equilibrio. Definitivamente es una invitación para las futuras generaciones y estas generaciones actuales, que son las que de verdad tienen que admirar y de alguna manera desarrollar su propio equilibrio. Agradecer las luchas del pasado, pero vivir ya en este nuevo estado que tenemos de más equilibrio. Gracias María Clara, obviamente ya volvemos con más. La economía del país puede mejorar la consulta popular. Hablemos claro de los temas del Ecuador. Hablemos claro de los temas de todo el mundo. Hablemos claro con los amigos, con los invitados y contigo, aquí en Max TV. ¿Qué tal amigos de Max TV? Soy Rocío Cedeño de Chiriboga y quiero hacerles una invitación para que nos acompañen en el nuevo programa Desafíos y Soluciones. Nosotros tenemos muchos problemas que nos preocupan en la comunidad, pero ¿qué les parece si juntos formamos parte de la solución y no del problema? Ya saben, tenemos un encuentro aquí, nuestra cita en Desafíos y Soluciones por Max TV. Hemos vuelto nuevamente. Estamos aquí nuevamente con el siguiente tema que es las flores de Bach. No sé si ustedes habrán escuchado acerca de este tema de las flores de Bach, que viene, su nombre es Bach porque viene del doctor Edward Bach, que fue el que las creó. Vamos a ver a continuación. Así es. Ahí estaba. Cuando nosotros estábamos revisando los temas para el programa, una de las cosas que nos interesó para traer las flores de Bach es que justamente el doctor el doctor pudo desarrollar, mira, esa parte femenina de la que hablábamos, de la energía femenina, para poder crear, para poder idear, para poder pensar y para poder, digamos, materializar y sensibilizarse y poder hacer estas esencias maravillosas que nos sirven en diferentes maneras. Y él no era un médico alópata, era un médico tradicional de medicina química, como es la medicina alópata. Y él sabía... O sea, muy científico. Exacto. Por eso queremos decir muy científico. Y tenía una conciencia diferente porque él sabía que la medicina tradicional efectivamente sanaba, curaba, pero que no iba en la misma vibración del cuerpo, no era energéticamente parecido a la energía vital del ser humano. Y sabía que a la larga lo que te compone el hígado te puede dañar el riñón o el corazón, etcétera, cualquier cosa. Y él tenía mucha conciencia de eso y definitivamente eso fue lo que hizo que él usara su energía femenina, esa intuición, esa creatividad para poder de verdad desarrollar. Y fue a través de la naturaleza que lo hizo. Mira tú, todo lo que puede ayudar a recomponer, digamos, hacer florecer estas flores de Bach, como el reconocimiento de las limitaciones, el interés en el futuro. Fluidez de la comunicación, empatía, receptividad, realmente es maravilloso. Así es, la creatividad también. Superación de capacidades del perdón, autoestima, esperanza, autocontrol. Autovaloración, autoconfianza. Así, tolerancia, capacidad de gratitud, capacidad de transmutación. Qué increíble toda la cantidad. También te ayuda, mira, con la disciplina, con la responsabilidad, con la adaptación. Inclusive hay cada flor, él estudió las flores a través de la naturaleza y se dio cuenta que cada flor tenía una vibración. Y esta vibración tenía una correspondencia con una emoción. Que es importantísimo. Por ejemplo. Cuando uno, digamos, ya se... Familiariza. Familiariza con las flores de Bach y también las utiliza. Exacto. Que es importante. Uno ya sabe que en el momento en que tú estás... Te tomas tu gotita con las flores de Bach y uno se siente súper bien y sabes que te ayuda mucho. Como decir, en este cuadro que es como súper explicativo porque te ayuda en aspectos emocionales, te ayuda en aspectos físicos. Y lo mejor es que se puede utilizar incluso con niños. Niños, adolescentes, adultos, ancianos. Mujeres embarazadas porque son totalmente inocuas. Son flores, son sustancias que vienen vibracionalmente. Van directamente a la energía emocional y la energía vital de las personas. Entonces se puede usar y hay una gama grande. Hay como 33 flores de las cuales se pueden combinar para poder lograr el equilibrio de cada una de las emociones. Es maravilloso. Imagínate tú que... Sabes que si pudiéramos regresar un ratito a la imagen que teníamos hace un instante para ver, porque me parece súper interesante ver cómo... Los beneficios que tiene especialmente para los niños, para los adolescentes y como bien decías tú, Elenita, también para personas de tercera edad. Ajá, así es, definitivamente. Llantos continuos cuando los niños están llora y llora y llora. Y uno no sabe por qué, ni sabe qué hacer. Porque los niños también tienen una parte emocional. También tienen impactos de la parte externa, ya sea por situaciones de la familia. Y los niños se alteran y no tienen cómo decir me siento agotado, me siento angustiado. Entonces, el llanto es por lo general su manera de expresarlo, ¿no? Entonces, la flor. Problemas para dormir también. Te digo que para los niños eso es increíblemente. Ajá, pero pesadillas, mejora la cama, dice ahí. Mojar la cama. Mojar la cama, ya no veo bien. El miedo, por ejemplo, son emociones básicas. Cuando uno está angustiado, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene de alguna manera esa frustración que uno no sabe cómo canalizarla, las flores de Bach vienen como anillo al dedo. Realmente yo las he usado mucho, mi familia usa mucho la homeopatía, hay flores de Bach, mis nietos. Realmente yo puedo dar fe de lo buenas que son. Mira, también para problemas de aprendizaje, para los problemas o las angustias que se generan cuando los padres están ausentes, para la poca atención. Claro, para los niños tímidos, mira. Para los niños tímidos, la hidratabilidad, la impaciencia. Son tantos beneficios que se pueden obtener a través de las flores de Bach, que es maravilloso. Bueno, María Clara, es que no tiene impacto en el cuerpo físico. No es que te produce o puede interferir con algún programa, con algún tratamiento que tengas. Por ejemplo, hay niños asmáticos que tienen que tomar constantemente medicina. Y por lo tanto, muchas veces dicen, no, puede esta otra terapia venirle a alterar las composiciones químicas de los medicamentos, por el contrario, son totalmente inocuas y pueden exactamente hacer el efecto preciso para la emoción, para la situación que su niño o cualquier persona, como dijimos antes, se necesite. Así que ya lo sabe, una recomendación que nosotros le hacemos aquí, vaya, vaya donde un médico terapista floral que pueda utilizar las flores de Bach en su beneficio, en el beneficio de todos los miembros de su familia. Se los recomendamos aquí en Punto Cero y nos vemos la próxima semana. Ya venimos. Gracias.